Bienvenidos a mi vídeo, este es un vídeo como sabéis que hago todos los meses para daros un pequeño consejo a cada signo y este vídeo es para el signo de Scorpio, es un consejo relativo al mes de octubre, ¿vale? Bueno, en este mes, Scorpio, vas a tener una intuición que ya normalmente la tienes, pero vas a tener una intuición que va a estar muy agudizada, tu capacidad de introspección, de análisis, de digamos entrar en el fondo de la cuestión de las cosas, va a ser muy positiva, va a ser muy enriquecedora, tanto para ti mismo, para ti misma, como para tu entorno. Vas a estar manejando con mucha fluidez todos tus recursos, con mucha imaginación, incluso vas a estar dando grandes ideas a los otros, grandes ideas imaginativas que pueden servir de ayuda. Va a haber apoyos muy concretos, muy detallados, con mucho sentido y tú puedes servir también a otros de mucha ayuda, ¿vale? Decirte que es un mes de mucho aprendizaje, tus capacidades van a resaltarse, van a crecer, es como si a lo largo de este mes pues es a pasar de pantalla, a hacer algún tipo de crecimiento, de salto a nivel personal que de alguna manera te va a ayudar a reforzarte y también a asentar también la complicidad con la gente de tu entorno, con tus apoyos en tu entorno, ¿no? Es un momento, como te digo, de mucha inspiración, de mucho análisis, tus ideas te van a dar mucha rentabilidad, van a ser muy rentables y de alguna manera también puedes estar entre manos o teniendo que llevar a cabo algún tipo de trabajo pues que va a llevar tiempo y que exigirá, como te digo, esa capacidad de análisis tuya que esté a la orden del día. Las palabras claves para ti a lo largo de este mes serán, como te decía, el aprendizaje, la evolución, el concretar y asentar apoyos que tú tengas en tu entorno, bueno, creo que es un mes de mucha magia en tu entorno, un mes en el que vas a estar brillante de alguna manera y decirte que aproveches ese sextil que tienes, con Neptuno, que está en un signo de agua como el tuyo y con Mercurio y Marte también tienes un trígono, esto de alguna manera pues te va a dar, como te decía, mucha fluidez, mucha inteligencia, cualidades que ya tienes pero que de alguna manera van a concretarse. Decirte que vas a estar brillante tanto para ti mismo como para tu entorno y que aproveches estas cualidades y estas capacidades que van a estar como muy potenciadas en este mes. Si tienes alguna duda pues puedes encontrarme en esta plataforma y estaré encantada de ayudarte. Un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.